Esta alabanza que dice las lágrimas habla Aleluya Jesús derrama tu lágrima ante la presencia del Señor Jesucristo Porque Él lo conoce, Aleluya Jesús Yo sé como es Cuando alguien está en medio del valle, en medio de las pruebas El día parece tan largo y la victoria tarda Y dentro del pecho de ese alguien el corazón llora Yo sé como es De repente el día tan lindo se torna en noche Y aquel que te podía ayudar quedó mirándote de lejos En cuanto en el rostro de la gente las lágrimas caen Las lágrimas hablan Del riesgo que las palabras más domitas El valor de una lágrima sufrirá Son Dios el que consigue interpretar Las lágrimas hablan Mejor que las más lindas poesías Conmueve más que las lindas melodías Cuando la gente deja las lágrimas hablan Deja las lágrimas caer Deja tu rostro mojar Dios entiende este lenguaje Él no sabe interpretar Deja las lágrimas caer Deja las lágrimas caer Deja tu rostro mojar Dios conoce bien tu vida Y Él te socorrerá Yo sé como Él De repente el día tan lindo se torna en noche Y aquel que te podía ayudar Quedó mirándote de lejos En cuanto en el rostro de la gente Las lágrimas caen Las lágrimas hablan Del riesgo que las palabras más bonitas El valor de una lágrima sufrirá Son Dios el que consigue interpretar Las lágrimas hablan Mejor que las más lindas poesías Conmueve más que las lindas melodías Cuando la gente deja las lágrimas hablan Deja las lágrimas caer Deja tu rostro mojar Dios entiende este lenguaje Él no sabe interpretar Deja las lágrimas caer Deja las lágrimas caer Deja tu rostro mojar Dios conoce bien tu vida Y Él te socorrerá Deja las lágrimas caer Deja tu rostro mojar Dios entiende este lenguaje Él no sabe interpretar Deja las lágrimas caer Deja tu rostro mojar Dios conoce bien tu vida Y Él te socorrerá Deja las lágrimas caer Deja las lágrimas caer Y a su nombre ¿Quién vive?